Bienvenidos a otro video en GH Supervivencia En este caso vamos a analizar la mochila Karmic de 50 litros 4 en 1 Ahora le vamos a explicar, es una mochila táctica, le vamos a explicar por qué lo de 4 en 1 Primero encontramos la estructura de la mochila, es grande, tenemos un montón de espacios donde poner mosquetones Donde enganchar lateralmente distintos artículos, también acá en la parte de la hoja también tenemos para enganchar otro tipo de artículos Y tenemos también 4 en 1, ¿por qué 4 en 1? Bueno, porque tenemos 2 pouches laterales, voy a sacar uno, en este caso tenemos el mismo de este lado Tenemos este pouch, sí, bastante bastante grande Podemos ver también que tenemos distintos espacios para poner distintas cosas diferenciadas Tenemos también el sistema de amore para poner distintos tipos de mosquetones Y una cremallera bastante bastante grande, por ser un pouch tenemos una cremallera bastante bastante grande Y por otra parte tenemos, vamos a poner los botones Tenemos la riñonera o morral, que se puede usar de forma separada de la mochila Por eso 4 en 1, porque tenemos 2 pouches, y tenemos también esta riñonera o morral Que se puede poner por separado, se puede sacar de la mochila y usar de forma individual Tenemos la parte secundaria Tiene que tener cuidado porque se traba con esta segunda tela que se encuentra en la cremallera Y que tiene que ver con la impermeabilidad Este tipo de mochilas son impermeables Tenemos en el bolsillo secundario bastantes compartimentos para poner cargadores, herramientas, etc, etc Muy buena, con muy buen tamaño Tenemos los compartimentos laterales En los que también podemos guardar distintos elementos Así que tengamos para diferenciar la parte principal Ahora que ahora vamos, tenemos, vamos a mostrar acá atrás Tenemos también para ajustar a otro tipo de mochilas En caso de que queramos usar este morral, pero con otra mochila Tenemos la parte principal También bastante grande Y acá tenemos lo que yo decía y lo que les mencionaba antes Tenemos los pouches Para usarlo, tenemos la correa Para usar esto como un morral o como una riñonera En diferentes formas podemos engancharlos por acá Pasar esto con estos botones Acá está enganchado por los plásticos O engancharlo en la parte de atrás y también usarlo como una riñonera Realmente muy bueno, muy buena tela Resistente Los plásticos también bastante resistentes Así que en eso no van a tener ningún tipo de inconveniente Vamos a revisar ahora la mochila Tenemos ganchos laterales Para poner acá acostado si queremos otro elemento No sé, bolsa de dormir, carpa, lo que fuera Tenemos acá arriba también Para poder abrirlo Tenemos también otro elemento para colgar la mochila En caso de que tengamos que pasarla por otro lado y no tengamos donde enganchar Tenemos las cuatro agarraderas de plástico Y también tenemos la parte de atrás En donde tenemos los ajustes para la parte del pecho La parte también de la cintura En caso de que necesitemos llevar más peso o necesitemos más seguridad Realmente es una buena opción para llevar En caso de que queramos armar una mochila de 72 horas Tenemos acá en la parte del frente diferentes dispositivos Tipo mole para agregar mosquetones u otro tipo de elementos Realmente es una mochila muy buena Las cremalleras también son todas a prueba de agua Tenemos un protector Y tenemos la segunda parte de la cremallera Acá tenemos una rejilla para poder colocar otro tipo de elementos Bastante grande, bastante amplio Son 50 litros Y acá tenemos el compartimento principal En el cual también tenemos bastante espacio Un espacio para un notebook Y atrás tenemos bastante, bastante Un colchonado de espacio Por si metemos un elemento electrónico, una notebook o demás Y aparte para protegernos las espaldas Cuando vamos caminando No se nos clave o se nos haga incómodo Cuando tenemos que transportar otro tipo de elementos Y bueno, son un poco más pesados La verdad que las costuras muy buenas Son mochilas bastante, bastante fuerte, potente Que nos va a permitir, bueno Tratar de llevar este En caso de que queramos hacer una mochila de 72 horas Va perfecto Ningún tipo de problema Realmente es un artículo nada, nada despreciable Sobre todo por el precio Lo pueden buscar en el Mercado Libre Ronda los 6.000 pesos argentinos Una mochila de 50 litros que está a ese precio Realmente para mí no es nada, nada despreciable Este fue el segundo video de GH Supervivencia Los invito a compartir el video A unirse en mi Instagram Que también lo voy a dejar en la descripción Y bueno, dejarme sugerencias Después Con el tiempo vamos a ir Voy a ir llenando la mochila De cosas para ver Ahí armando con ustedes Una mochila de 72 horas Y después voy a tener La mochila de 80 litros De la misma marca Para que vean lo que es una mochila De un poco más de 72 horas Pero primero vamos a ir llenando esta mochila Y después vamos a ir viendo Diferentes mochilas y artículos De supervivencia Si les gustó el video Le pueden dejar un like Me pueden seguir en mi página de Instagram Me pueden seguir Y suscribirse a este canal Y sin más Este fue el segundo video De GH Supervivencia Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias Gracias